¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amaidrani! ¡Hija! ¡Paola! ¡Amaidrani! ¡Paola! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Ven a ver! ¡Ay! ¡Me cansé! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Grádame! ¡Vaya! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! Otra de mi cámara, la otra. Con 3 minutos que grabe, basta y sobra. Mira. ¿Estás grabando? Sí. ¿Dónde es cuarto? Sí, bota en la cámara grande. ¿Dónde está el sonido?